Música ¿Qué esperas de este encuentro? Pues la verdad que mi equipo juega bien, como lo viene haciendo ya hace rato, ¿no? Mira, yo espero la verdad que mi equipo gane, la verdad vengo con mucha emoción y pues va a ser un doble importante porque pues tanto mi equipo está buscando la victoria y pues Cruz Azul este pues la verdad ha sido un equipo muy regular pero pues en estos casos es cuando se ven los buenos partidos. ¿Qué les dirías a todas esas personas que esperan que Cruz Azul caiga en una mala racha? Pues que hay un dicho de Don Quijote que dice mientras los perros sigan ladrando es porque vamos avanzando, o sea que eso está muy bien, que sigan ladrando porque nosotros vamos para adelante. Música Atlas no ha ganado ningún partido en la liga, ¿qué opinas? Sí, mira, eso se debe, en lo personal yo opino que es cuestión de directivas porque pues a final de cuentas eso perjudica de arriba hasta abajo. Entonces los resultados no se dan y pues por lo tanto pues hay que aguantarle, ni modo eso, hay que apoyar al equipo. Diles a todas las personas que te están viendo que dicen que te ilusionas rápido, ¿qué les dirías? Pues que sí es cierto, pero que no es en vano porque pues mi equipo es grande y vamos a ganar, vamos adelante. Pues la verdad es algo cierto pero pues ellos no saben el sentimiento, el amor que se le tiene a un club, si no estás en los malos tiempos y solo te enamoras de sus copas. La realidad es que sí, sí nos estamos ilusionados muy rápido. Música ¡Azul! 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 ¡Gracias!